Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Antes de comenzar te pido dejes tu like en este video. Y si quieres que te salude en un próximo video, únicamente tienes que comentar una parte de este video en los comentarios. Así saldrás en mi próximo video. Nico Castillo respondió a José Ra después de que este lo llamó huevón. De acuerdo con el portal deportivo Medio Tiempo, el delantero de América volvió a causar polémica por sus publicaciones en su red social. Nicolás Castillo, delantero de América, quien se burló del VAR tras la derrota de las Águilas 3-2 ante Cholos del sábado pasado, fue duramente criticado por el periodista José Ramón Fernández. Todo esto después de que el video arbitraje le concedió un penal inexistente a Tijuana, el cual significó el empate momentáneo. Nico Castillo publicó en su cuenta de Instagram una imagen con un emoticón de una cara sonriendo junto a la palabra VAR. Entonces José Ra llamó huevón al chileno durante el programa Fútbol Picante, que se transmite por ESPN. José Ra le dijo lo siguiente, ¿Está de huevón en su casa sin nada que hacer? No es posible que publique eso, dijo el periodista. A lo que Nico Castillo no se quedó atrás y explotó con la siguiente Insta Story, poniendo lo siguiente, Deberías quedarte de huevón tú en casa, para que la gente no vea ni escuche tanta estupidez junta. Cabe recordar que por lesión, Nico Castillo no fue convocado para dicho duelo de la jornada 13 del clausura 2019. Así que amigo, tú que te quedaste hasta el final del video, me gustaría que opinaras y comentaras aquí abajo en la caja de comentarios, Escribiendo tu opinión respecto a este tema, me gustaría saber quién crees que tiene la razón, si José Ramón o Nico Castillo. Así que compárteme tus opiniones y comparte quién tiene la razón en la caja de los comentarios.